Este es un día de luto mundial para la historia de la música en general. Una de las más grandes figuras y revolucionarias de todos los tiempos ha partido a otro sitio. Su nombre es David Bowie que desde la madrugada del día de ayer está partiendo rumbo a las estrellas. La música de David Bowie tocó todas las fibras sensibles de todo aquel que se dio la oportunidad de escucharlo. Desde el énfasis en el que tú lo quisieras ver siendo Sigistar, Salad y Insane, David Bowie, incluso alguno de sus muchos otros alter egos, David Bowie fue uno de los pocos músicos que se dio la oportunidad de cambiar la música a su manera. Cambió el rock, dio pauta para nuevos géneros y brindó aportaciones que nadie había hecho hasta ese momento. Brindó uno de los álbumes más importantes de la historia de la música. Y nos demostró que luchando y con bases en el esfuerzo y diversas estrategias se puede llegar a la cima. David Bowie siempre fue diferente al resto y eso lo hacía único. Es duro poder decir adiós por un momento pero sabemos que es un hasta pronto. Que tenemos todo un legado de canciones y de buenos álbumes para disfrutar. Me quedo con su legado, con sus álbumes, con su personalidad y con todo lo que representó ser Bowie. Un pionero en todos los aspectos que desarrolló a lo largo de su carrera y una figura a seguir porque es alguien que amaba lo que hacía, la música. Un cáncer que nadie conocía lo fue acabando pero su luz no se apagaba sino todo lo contrario. Justo hace dos días el día de su cumpleaños nos regalaba lo que sería su último disco, su álbum de despedida. A lo largo de sus canciones que hace dos días salieron a la luz se fue despidiendo de todos nosotros y nunca nos dimos cuenta. Es difícil hacer estos videos frente a una cámara mas sin embargo siento que es mi obligación poder transmitir un poco de lo que Bowie nos dio al mundo. Porque yo sé que parte de la audiencia que ve estos videos apenas empezará a descubrir su música. No puedo decirles que el día de hoy David Bowie se inmortabiliza y se convierte en leyenda. Porque en un lugar muy alto esté donde esté sabemos que hay personas que nacen siendo leyendas. Allá arriba donde están los más grandes. A pesar de ser un día triste para todos sabemos que estamos felices porque una de las más grandes estrellas goza de la plenitud de su música y de su carrera esté donde esté. Sea Ziggy Stardust, sea la de Insane, sea quien sea David Bowie es y será el más grande de los grandes artistas contemporáneos en solitario de la música. Porque yo siento que no hay un artista que solamente siendo una persona haya hecho tanto. Uno de los artistas más exitosos del mundo se despide de nosotros y lo vamos a extrañar. Nos veremos pronto en otro lugar señor Bowie. Fue un gusto convivir estos años con usted en este planeta. Espero nos podamos ver pronto en otro. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!